Bueno, yo voy a ser muy breve. Como sabéis, me acompaña Manuel Baena, Manolo Baena, compañero y amigo de esta casa, y también, bueno, Sudavica, el coordinador local de la Asamblea de Puente Genil, que está aquí con nosotros. El motivo de la rueda de prensa, una rueda de prensa muy importante para nuestra organización, es porque, como sabéis, el juzgado de instrucción número 8, que era el que estaba instruyendo toda la causa de lo que era, lo que se llamó la operación EduCentro, en marzo de 2015, pues, imputó, yo si hay alguna palabra que no hizo, tú luego, Manolo, luego me la corriges, imputó a Manuel Baena en un caso, en este caso, con respecto a los cursos de formación impartidos por la empresa municipal, una empresa municipal que hay en el ayuntamiento de Puente Genil, por valor de unos 45.000 euros aproximadamente, y este hecho se produce, curiosamente, en plenas elecciones autonómicas. Recordaréis que Manuel Baena, automáticamente, de que sucedió este hecho, pues, puso su militancia, digamos, en stand-by, como se suele decir en los ordenadores, y renunció, digamos, a su posibilidad de ser parlamentario, en el caso de haber sido elegido, aplicándosele automáticamente a él, autoaplicándose el Código Ético de Izquierda Unida, que en ese momento, bueno, pues, que actualmente tenemos para las personas que están imputadas, en algún caso como este que estábamos... Bueno, pues, pasado el tiempo, se ha archivado la causa sin ningún tipo de motivo más para seguir adelante, y queremos, bueno, pues, hoy, públicamente, reconocer varias cosas. La primera, que nosotros siempre lo dijimos en su momento, y lo volvemos a decir ahora, entendíamos que este era un proceso meramente político, político, con una instrumentación importante de todo el proceso policial y judicial, y que se hace en un momento político clave, que eran las elecciones autonómicas de marzo de 2015. Que siempre entendíamos, y lo seguimos reconociendo, y como se ha demostrado, pues, la honestidad de Manuel Baena, que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la provincia de Córdoba desde el principio de la democracia en el 78. Y que, bueno, Izquierda Unida siempre, ha respaldado a Manolo, pero teníamos un código ético que él mismo fue el primero, como digo, en cumplir, sin que, bueno, desde la organización le tuvimos nunca que decir absolutamente nada a este respecto, porque él siempre antepuso los intereses colectivos a los intereses individuales. Pero ha llegado el momento, bueno, pues, queremos aquí públicamente, bueno, pues, seguir reconociendo esa honestidad que siempre ha tenido Manolo desde que empezó su vida pública y, bueno, pues, que, como siempre, bueno, pues, sigue en Izquierda Unida trabajando para la organización, en este caso a nivel más local y más particular de su pueblo, ayudando a los compañeros y a las compañeras que están ahí. Bien, no dudamos en pedir, o estamos estudiándolo, mejor, pedir responsabilidad patrimonial por todo lo que ha pasado en este proceso. Ahora, Manolo, cuando lo explique, sabréis mejor lo que queremos decir con esto, ¿no? Y estamos, bueno, pues, estudiando todas las vías para aclarar, bueno, pues, cómo en ese momento determinado pasó lo que pasó y, bueno, pues, también, como somos personas y somos seres humanos, el daño moral y el daño personal que se le ha hecho a Manolo, que eso ya es irreparable, ¿no? Eso ya no tiene posible reparación para él, para su familia, para sus amigos, para sus compañeros, fundamentalmente, y sus compañeras de Puente Genil y el daño que le han hecho a la organización en Puente Genil y en la provincia intentando, bueno, pues, en una jugada de muy mal arte, pues, dañar su imagen. Yo, sin más, le dejo la palabra a Manolo. Bueno. Buenos días, muchas gracias por venir a escucharnos. Bueno, esa imputación, yo creo que plantea una serie de paradojas y posiblemente aclarar esas paradojas nos permita un posicionamiento político con respecto a lo que está pasando en la justicia y en la policía durante estos últimos años. Os cuento algunas de las cosas que se planteaban en el dossier que la policía realiza. Plantea que ellos van a estudiar, no van a estudiar ayuntamientos, los cursos impartidos por ayuntamientos porque no tienen ansias de beneficio privado, ni los del corte ingreso, aunque en ese punto la policía muestra sus reservas, diciendo que porque tienen que darle dinero a la empresa, se dedican también a expresar sus opiniones y claro, la primera dificultad es que Sobepo era una empresa pública 100%, que no repartía beneficios nada más que al ayuntamiento, quiere decir que es el ayuntamiento igual que cualquier otro ayuntamiento. En segundo lugar, y es lo primero que dice el juez cuando emite su auto, es que el curso era por una cantidad de 49.290 euros y que es imposible que fuera delito siempre que sea inferior la cantidad de 120.000 euros. Las posibles irregularidades administrativas tendrían que resolverse si existieran a nivel administrativo en la delegación correspondiente y no en eso. Y el tercer punto es el que hace referencia a unas supuestas firmas falsificadas que ustedes saben que en la convocatía de cursos están reguladas por órdenes que determinan cómo se evalúan el porcentaje de asistencia, etcétera, etcétera, y que el porcentaje de asistencia de alumnos y demás pues no hubiera provocado ninguna devolución porque se habían conseguido los topes que marcaba la administración y por tanto esas supuestas firmas falsificadas no tenían ningún sentido porque no hubieran significado nada en el caso de que se hubieran anulado el porcentaje de alumnos que habían terminado el curso que habían hecho las historias pues justificaba el cobro íntegro. Entonces, bueno, yo creo que no hay que ser muy espabilado para entender que claramente ha sido una maniobra política. los más mayores a lo mejor recuerdan una obra del Zyoglar que se hizo en la transición se llamaba La Torna La Torna era la cantidad de pan que se añadía para que pesara un kilo. En este caso pues me ha tocado a mí ser La Torna era el que tenía que aparecer para que Izquierda Unida también estuviera pringa en estos acontecimientos en una cuestión que empieza a investigarse más de seis meses antes que curiosamente cuando me llaman y posteriormente filtran la noticia es el día antes del inicio de la campaña electoral para el Parlamento Andálico. Yo entiendo que con el jefe que tenían el señor ministro del interior montando bandas especiales de policías para perseguir a la oposición pues los subordinados pues se entenderían que estaban justificados para hacer ese tipo de historias que lo único que hacían era jugar al juego al que jugaban sus jefes. Imagino que no les vendría mal ni al Partido Popular ni al Partido Socialista la aparición de Izquierda Unida en esos dos siete porque eso implicaba tener un elemento más de desgaste contra una organización como la nuestra. La cuestión es por qué Puente Genil. Yo no me considero que sea un personaje importante como para que vayan a por mí. Yo entiendo que aquí se juntaron dos necesidades. Una necesidad de sospecho. La necesidad de los políticos de mi localidad del PSOE de mi localidad que manifestaron públicamente más de una vez que me querían convertir en un cadáver político. Claro, para ellos la política fuera de las instituciones no existe. Entonces, pues, lógico que si sacan de las instituciones te consideran un cadáver. Yo entiendo que tan importante o más importante de las instituciones es el trabajo que se hace fuera de las instituciones para intentar frenar esta oleada de recortes a todos los niveles que estamos sufriendo en este Estado. Es una pena que cuarenta y tantos años después de la transición aquellas cosas que se consiguieron o las luchas de la gente en la calle no las estén arrebatando tanto a niveles económicos a niveles sociales y a niveles policiales. Entonces, creo que se juntan esta doble necesidad que es la necesidad de los chicos de mi pueblo de eliminarme políticamente según ellos creando esta sombra de dudas que como ha dicho antes Perico esta mancha aunque se laven dejan cerco para siempre pues usar eso y a los de aquí pues no le vendría mal me imagino que consultarían con los jefes y le dirían estupendo metemos a Izquierda Unida en el lote y ya está. Lo que no entiendo es que una unidad especializada en delitos económicos no sepa hacer reglas de tres sea incapaz de conocer los límites que significan un delito o que no significan un delito y me da mucha pena que estemos pagando con nuestros dineros a gente tan torpe a gente que parece que le falta incluso la EGB y que yo espero que me terminen denunciando los sindicatos policiales para que demostremos en los tribunales realmente por qué se produce esa acusación sería bueno que ellos explicaran por qué lo hacen porque son servidores públicos y tienen que dar explicación a la sociedad de las cosas que hacen porque la sociedad les paga y bueno me da pena ya digo que esta es unidad y me pone en duda todas las investigaciones posteriores yo no sé si les pagan productividad por llevar muchos casos al juzgado entiendo que esa productividad debería estar matizada por la calidad de lo que presentan al juzgado y evidentemente en este caso han presentado una auténtica porquería desde el punto de vista legal pues nada lo que hacemos es recordar a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo funciona parte de la policía de este país recordar y desde aquí solidarizarme con con el cantante de Descondos con Casando a la Chica Carrero Blanco etcétera porque entiendo que está siendo una ofensiva que como decía antes pues no retrotrae a tiempos anteriores a la transición y plantear que esta la solución es lo que se está planteando el trabajo en las instituciones y el trabajo en la calle no podemos permitir que nos sigan quitando derechos, libertades porque al final resulta que toda la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos por conseguir mejorar las condiciones de vida de los españoles pues la estamos tirando a la basura así que desde aquí pues un llamamiento a la sociedad para que no permita este tipo de de transgresiones serias no solo desde el punto de vista ético sino desde el punto de vista legal desde el punto de vista político y demás y ya está estoy a su disposición para lo que si ha dicho Pedro García la imposibilidad de alguna manera de restituir ahora ya no solo políticamente sino y cómo van a hacer ese estudio para pedir ahora una responsabilidad particular por eso porque como las acusaciones eran infundadas y han provocado un importante desgaste y un importante menoscabo de mi figura pública pues eso entendemos que implica una responsabilidad y vamos a estudiar la posibilidad de reclamársela a los firmantes de esa denuncia a la policía que firmó esa denuncia y si no porque nos falta el dinero vamos a ver si ellos me denuncian a mí podemos vernos en un juzgado el más cómodo para nosotros nos podemos ver en un juzgado para que ellos expliquen a un juez por qué imputan a un señor que no reunía ninguno de los requisitos que se planteaban porque estábamos al día en la seguridad social se contrataron a los trabajadores que se habían planteado y decían a contratar se utilizó el dinero para comprar el material que se tenía que comprar etcétera etcétera no había ningún motivo y tuvieron más de seis meses para planteárselo de hecho hay respuestas que le dan monitores que no aparecen en el auto de la policía en el informe de la policía porque no les interesaba y crean pues una especie de castillo de arena tremendo sin base ninguna y claro lo que pasa es que son dos años lo que hemos tardado en aclarar que esto era un montaje ¿vale? y me parece grave ¿no? en mi caso porque me afecta a mí pero entiendo que en general el estar durante dos años señalados si os recordáis ya lo intentaron anteriormente con el caso del cuartel que me tuvieron cerca de nueve años o diez pendiente de esa historia me parece excesivo que un sistema político permita este tipo de comportamientos pero también a la realización de Izquierda Unida en ese momento y desde los ochenta Puente Genil era una de las referencias no solo era como Manolo Baena Alberto Rosales había ahí una generación ¿cree que también hubo un no haber ahí también un acoso político a la realización hombre éramos una molestia importante Puente Genil el segundo pueblo de la provincia era una molestia que no estuviéramos en el bando del Partido Socialista ¿no? y yo creo que ahí confluyen los intereses del equipo de Puente Genil del Partido Socialista y la guía inefable del que entonces era subdelegado del gobierno el señor Jesús María Ruiz que posiblemente todos ustedes hayan oído algunas cosas no muy agradables de su comportamiento desde la subdelegación yo creo que aprovechan esa historia les viene bien a los dos niveles vuelvo a decir no creo que seamos tan importantes pero en los dos niveles les viene bien al Partido Socialista porque pueden recuperar un pueblo que habían perdido y a los de mi pueblo porque evidentemente matar al que se les opone pues es la mejor manera de eliminar el debate pero usted ha dicho que es el ministro del Interior el que creó banda de policías para seguir la oposición del ministro del Interior del PP y la reclamación patrimonial en todo caso la ha interpandido este según ha dicho contra los policías que crearon un castillo de arreglar sin más seguiduras por mucho que le gustase al PSOE que usted acabara el invitado el PSOE no presenta denuncias ni estuvo relacionado a lo que usted diga ahora al contrario con esa no tengo pruebas pero si puedo plantear que hace a que la policía se interese por una empresa pública 100% pública después de haber manifestado en su informe que iban a omitir el estudio de los cursos dados por los ayuntamientos yo pienso que hay quien lleve una serie de papeles a a la policía y les plantea la posibilidad de jugar con esos papeles y que ellos pues después de las consultas que imagino que hicieran entienden que le viene bien a todos ¿y sabe quién es de esos papeles? ¿qué? ¿sabe quién es de esos papeles? hombre yo entiendo que los unidos que podían llevar papeles los que en esos momentos gestionaban esos papeles es que en esos momentos solo había un grupo de personas que gestionaban esos papeles vamos a estudiando vamos a estudiando cuando lo estudiemos ya directo ¿cómo se va a hacer? ¿se va a hacer una restitución? porque aunque fue de candidato antes de terminar el grupo parlamentario está formado no sé qué función va a si va a ocupar alguna otra función ahora ahora voy a solicitar mi reingreso efectivo en Izquierda Unida porque antes había pedido mi cese cautelar ahora pido mis reingresos y estoy a disposición de mi organización como lo he estado siempre para lo que quieran yo entiendo que yo llevo desde el año 70 interviniendo en política y de hecho mi periodo institucional ha sido posiblemente la mitad de ese periodo entiendo que hay muchas otras cosas que hacer fuera de las instituciones y que ahí estoy dispuesto a trabajar con mis compañeros para intentar frenar por lo pronto lo que se nos está cayendo encima ¿vale? muy bien muchas gracias